Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 que ha revalorado estas canciones, con ningún interés, por supuesto, solamente con todas las ganas de revalorar, así se llama, nosotros revaloramos. No tenemos comerciales y no estamos tampoco aceptando esa parte y lo hacemos con todo el cariño, con todo el corazón posible. Es nuestro folclor andino que nunca debe ser olvidado, para nada. Y nosotros hemos venido revalorando. Entonces, por allí, eso tienen que saber también, han estado mal utilizando en esta oportunidad nuestras canciones, o estas canciones, estas canciones que pertenecen a los autores y compositores, que son los originales, como es Bernardino Kiballanca, Casimiro Kiballanca, Francisca Kiballanca y también ahí está la hermana menor, en esta oportunidad, Eufrasia Kiballanca. Son vocalistas como Casimiro. Así que nosotros seguimos y nunca vamos a olvidarlo, jamás de los jamases. Gracias, Mauro Yaulilagua, también, gracias, Melchor Rojas Portillo. Saludos a mi hermano José Rojas, en Puerto Maldonado, desde acá, norte del Perú. Ahí está. También para Enrique Soto Escobar, saludos a la distancia, amigos. Buena transmisión. Así es, Guayaquil, Guayaquil, con una panera, con partica, muchas. Tenemos el siguiente regalo musical, aquí está, Ergeralsikani, canta Francisca Kiballanca, con esta hermosa y dulce voz, aquí está. El Peráquil, con esta hermosa y ¿ulatejan de lautta? El Peráquil, con esta hermosa y dulce voz, aquí está. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fágica! Radio NET, Guarni TV, para el Perú y el mundo. Radio NET, Guarni TV, para el Perú y el mundo. Radio NET, Guarni TV, para el Perú y el mundo. Radio NET, Guarni TV, para el Perú y el mundo. Radio NET, Guarni TV, para el Perú y el mundo. Radio NET, Guarni TV, para el Perú y el mundo. Radio NET, Guarni TV, para el Perú y el mundo. Radio NET, Guarni TV, para el Perú y el mundo. Radio NET, Guarni TV, para el Perú y el mundo. Radio NET, Guarni TV, para el Perú y el mundo. ¡Suscríbete al canal! El siguiente regalo musical, amigos y amigas, Camino de Herradura, en la versión cuando Francisca Jiballanca, en este caso huerpanita de cancha, jovencito, mejor dicho niña, nomás cantaba. Aquí está, escúchenlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Música! Hermosa, bonita historia musical, amigos y amigas, unas canciones hechas realidad. Cuando yo me voy a lejos, me lo vas viendo mi madre, mi padre, así más o menos. Canciones lindas, hermosas, nunca pasarán de moda. A ver, vamos con el primer volumen. A ver, ¿cuántos el día de hoy están de mante largo, mesa corta, que están cumpliendo años? Y, bueno, Fanita de Cancha les va a cantar. ¡Aquí está! ¡Feliz cumpleaños! ¡Música! 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 Radio de Guardián TV para el Perú y el Mundo! Alguien pone, alguien pone Ahora si vamos con más canciones Saluditos para todos nuestros amigos Que nos están sintonizando Y a la vez si el programa Les está gustando solamente Regálame ese manito donde dice Me gusta nada más Y con ello estamos Estamos haciendo lo mejor Para nuestro folclore nacional Para nuestra cultura andina Es nuestra cultura andina La UNESCO lo considera Nuestro folclore nacional peruano Como la maravilla de Sudamérica Por eso yo me siento Orgulloso de ser peruano Me siento muy feliz porque el Perú Tiene su cultura diversidad Donde vaya uno Donde esté por ejemplo Cada uno tiene su costumbre propia Por ejemplo me voy a Santa Bárbara Y su costumbre es diferente Me voy a otra parte a Espinar Tiene otro costumbre Pero su cultura y su folclore Es lindo Cada pueblo Ese es el Perú Por eso nos sentimos orgullosos De ser peruanos Nos sentimos orgullosos De hablar quechua Vamos con carrito verfanito Por eso nos sentimos orgullosos Por eso nos sentimos orgullosos Nos sentimos orgullosos Por eso nos sentimos orgullosos Nos sentimos orgullosos Paraná ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estás escuchando tu programa! ¡Perú canta! ¡Gracias! 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 Ay, 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 qué canción de verdad, amigos y amigas, que llegan al corazón cuando canta, canta un versos, poesía, poesía, hecho canción. Saludito para Pauli Fuentes, saludos, güey, qué, buen programa, y también a ver por aquí más saluditos, nos dice un saludo para ti, güey, gracias, gracias, Raúl Montes nos dice por allí también, gracias, güey, qué, gracias, A ver, 8 de la noche también todos los días, de lunes a viernes, 7 desde las 7 estamos nosotros, ahí loreando pues también, jajaja, loreando, ¿no? Bueno, son palabritas que en el entorno del pueblo se habla, pues, ¿no? Loreando, quiere decir hablando, ¿no? Listo, saludito también para Francisca Palomino Gómez, nos dice, gracias amigo por compartir lindas canciones, güey, panita de canchis, saludos cordiales desde Xurco, Lima, Lima, Yachtamanta, Uyarica, me dicen, alguien ponen pan allí, alguien ponen checa, alguien ponen, a ver, vamos ahora sí con esa canción, a ver, donde está ahí Radio Neto, Warmi TV, la página oficial, desde ahí estamos transmitiendo, a ver si nos regalan, nos ponen también, hay un, al costadito está, y me maten este email, al costadito está, una campanita, eso no más tienen que activar, y, y también poner like, nada más, después cuando nosotros estamos transmitiendo cualquier programa de contenido muy bueno, inmediatamente le va a llegar, así que rápido, directo, no más, que no. Grimaldo Zucca nos dice, buenos días amigos, saludos desde Arequipa, que bonito programa. Ajna ponen, guay, ajna ponen, ajna ponen, tucuypuncho ponen, no hay checa, y amusemix, muna y misiquita, aquí ya tarique. Santa Bárbara, aquí está, va a cantar para todos los paisanos de Santa Bárbara, para todos nuestros paisanos de Cicuán, y cómo se sienten orgullosos de tener estas melodías inolvidables que nunca pasarán de moda. Santa Bárbara, aquí está, va a cantar para todos los paisanos de Cicuán, Santa Bárbara, aquí está, va a cantar para todos los paisanos de Cicuán, Santa Bárbara, aquí está, va a cantar para todos los paisanos de Cicuán, Santa Bárbara, aquí está, va a cantar para todos los paisanos de Cicuán, Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, gracias por sintonizarnos nuestro hermoso programa. Y bueno, ya nos han levantado la bandera roja y ahora sí nos vamos a una canción más y una canción invitada especial vamos a poner el día de hoy. Esperamos que también sea de su agrado un personaje que canta también que lindo. Es importante que siempre se pueda replicar, pero siempre respetando los autores y compositores. Y bueno, es importante. Hay que cantarlo, hay que replicar siempre estas canciones inolvidables que jamás nunca pasarán de moda. Aquí está, carnavalito. ¡Estás escuchando Radio de Guarani TV! ¡Gracias! 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 Una canción que ella ha cantado en la última presentación Pero solamente es como acapella, nada más, de un momento a otro Nada más cantó, ni siquiera ha cantado con audio Sino que de un momento a otro y le ha salido más o menos Pero es, bueno, cuando es grabado así externamente, sí más o menos sale Pero cuando es grabado con audio, ahí sí sale bonito Pero vamos a mostrar ahora Sofía del Sur, La Parureña, May, Picha, Panellari, Kipe, Lactapichu, Cusco, Lactaparur, Lactapichu, May, Picha, Cachanarique Chinna Vizcarra, también gracias, ella siempre, todos los días, también nos sintoniza María Virginia Maki Bargat, Ajnacharique, León Taipe, Alán Yahuayqui, ahí está Antonio Ancondori, Chocata, también gracias Juan Ríos, gracias, Francisca Palomino Gómez, gracias Panellari, Allí imponen, Allí imponen, Cosaponen Huamaní, Jesús, también ahí está, gracias Margarita Yorla Vargas, también gracias Donato Parra Flores Hugo Soto Palomina, también ahí está Paisanito Quispecito Ahí está también, gracias Macías Seiritupa, Juan Carlos, gracias Trinidad Carvajal de Carazas, gracias Melchor Rojas Portillo, gracias Mauro Yaulilagua, también ahí está Panellai Bani Aime Condori, también Corazoncitos, también tenemos Santos Quejia Guari, ahí está Lucrecia Rojas Bañares, gracias Como siempre, todos los días, también nos sintoniza El lunes tenemos un bonito programa A 8 de la noche estamos Cirila Yana Miranda, también gracias Fortunata Álvaro Ledo, también gracias Martín Cóndor, también ahí está Celia Mendoza Huanca, gracias A ver Juan Wilson Machaca, igual acá ya pues Cariquito Tal, está bueno en todo el programa Vladimir Achille, Janko también Sorprendido se ha quedado con el programa Eso es, pues eso Bonifacio Puma A ver tus canciones, a ver mañana vas a escucharlo Porque mañana a las A ver 8, 9 de la mañana está Leonel Leonel Izquierdo Lazarte, él es Siaureño y pone tus canciones Escúchalo a todos los domingos Él está entrando Espinar siempre adelante Cómo no y cuándo no, así tiene que ser Francisca Palomino Gómez nos dice Gracias amigo lindo, bonito día para usted También y lluvia de bendiciones Gracias panel, igualmente también un abrazo a distancia para ti Que el día de hoy tengas muchas bendiciones Gracias por el corazoncito Luciano Marequez Hola amigo Willy, que lindo programa De Pumacanchi, ajá ahí está Bonifacio también, ahí está Hola mi querido amigo Paisano Ahí está mi Paisano Él es también musicólogo Cantando buenas canciones Esas lindas canciones tiene Hay una canción que se hace contrapunto Por ejemplo con 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 Listo Vamos a ver con esta canción Si te que dice Aquí está La mejor música del recuerdo En Radio Né Guarni TV Si te que dice ¿Tu es la iglesia? ¿Tu es la iglesia? No Si te que dice ¿Tu es la iglesia? Si te que dice Mi querido Es la iglesia? ¿Tu es la iglesia? En Radio Né Estás escuchando tu programa Perú Canta 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 Perú Canta